Por cuarto año consecutivo, la Facultad de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez fue sede del Engineering Community Summit, conocido como ECOS, cuyo fin es que representantes de la industria ofrezcan conferencias sobre asuntos de vanguardia en el campo de la ingeniería. La idea de ECOS es que los estudiantes puedan tener acceso, o sea, puedan ver qué es lo que se está haciendo en la industria. Y a la misma vez que la industria también se nutra del feedback de los estudiantes, que haya una sinergia entre ambas cosas, estudiantes, industrias y la comunidad también, porque este año añadimos también estudiantes de escuela superior para que tengan una mirada a lo que les espera, lo que es la educación universitaria en términos de ingeniería. ¿Cuántos años ECOS lleva en el recinto? Esta es nuestra cuarta edición de ECOS y pues esperamos que esto se continúe en la actividad premier de la Escuela de Ingeniería. Y la idea es que, como dijo Arturo, los estudiantes de escuela superior, los estudiantes universitarios y las compañías puedan tener esta interacción en este día. ¿El respaldo de los estudiantes hacia esta actividad cómo ha sido? Bueno, este año sobrepasamos nuestras expectativas, en realidad, aún teniendo el problema de la luz y el agua, así que pensamos que ya se va regando la voz, ya muchos estudiantes que han estado años anteriores promueven el venir este año también, así que este año ha sido un éxito total. ¿Cuántas empresas actualmente están representadas en esta actividad? Alrededor de 20 que están presentando. ¿Me puede dar ejemplo de alguna de ellas? Por ejemplo, de las locales, Máximo Solar Industries, Infotech, Avatech, de afuera, las clásicas como Boeing, Raytheon, Johnson & Johnson. Y en otros, Facebook este año por primera vez. Tenemos también. Tenemos varias nuevas este año. Así que tenemos respaldo de empresas puertorriqueñas y empresas de otras, ¿verdad?, de Estados Unidos y de otras áreas del mundo. Le pregunto, ¿cómo beneficia esto tanto a las compañías como a los estudiantes? Y en este caso, a estudiantes de escuela superior, ¿verdad?, que se añadieron, ¿verdad?, al cupo. Ellos esencialmente van a ver lo que se está haciendo, lo que se hace en las compañías, porque en los salones de clase lo que uno está viendo es el área teórica. Dienen la oportunidad esa de ver qué es lo que sucede allá afuera. Temas como liderazgo, la ética en la ingeniería, empresarismo e innovación fueron algunos de los que se discutieron durante el encuentro. Este es un proyecto excelente porque logra crear una interacción en toda la comunidad de ingeniería que va desde el estudiante de escuela superior, que a lo mejor ha pensado hacer una carrera de ingeniería yendo a través de los estudiantes que están actualmente estudiando su carrera de ingeniería, y los representantes de las compañías que tan gentilmente vienen a compartir sus experiencias y sus consejos, y los demás profesionales de la ingeniería que también, pues, veremos todos a interactuar, a ver lo que está pasando, a ver lo que es nuevo, a ver cómo movemos este proyecto de país que necesitamos con nuestros profesionales de ingeniería. ¿Y cuán importante es que se estrechen estos lazos con la universidad y con los estudiantes? Es sumamente importante. El desarrollo económico de Puerto Rico depende de que tengamos jóvenes bien preparados en carreras tales como la ingeniería. Hacen falta muchas otras cosas más, pero una de las que son fundamentales son las carreras de la ingeniería. Y el tener jóvenes que están estudiando ahora, que tengan esa oportunidad de ver cómo es el mundo de la ingeniería más allá de la universidad, es una experiencia muy valiosa y muy útil para ellos en el futuro. Para Prensa Room, en la Cámara, Johan Fremaint informó a Alanis Zaragoza. ¡Gracias!